El director del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, informó que pese al recorte presupuestal, para el ciclo escolar que comienza en agosto de 2019 se incrementará 12% la matrícula de la institución, esto por medio de una reingeniería en los recursos de la institución. El Politécnico tiene que hacer la parte que le corresponde, y la parte que le corresponde es incrementar la cobertura. El Poli se compromete que al menos el 12% de incremento, ya estamos trabajando para el próximo ciclo de agosto dijo el director del IPN Política en la propuesta de presupuesto que entregó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. El fin de semana se propone una reducción de 1% a los recursos del IPN, a pesar de ello, Rodríguez Casas se mostró optimista que en San Lázaro se cambie eso para que en 2019 reciban al menos 16.922 millones de pesos, que es lo mismo que recibieron este año más 3,5% de inflación. Por el momento, el director del IPN anunció que se reunirá con los diputados para ver cómo aumentar los recursos a la institución.